Los invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Están hablando los principales rotativos ecuatorianos y regionales y regionales respecto de la tremenda crisis por la que atravesamos en la capital de la República en facilidades de vías, en calles, en aceras, en avenidas. Imagínense ustedes que el comercio destaque este miércoles 21 de octubre y es un llamado de atención al señor alcalde para que por lo menos ubique un inventario certero de lo que realmente está ocurriendo con las vías capitalinas. Dice el comercio que 7 mil, 7 mil, de las 11 mil vías de Quito están en mal estado. Es verdad, dirá usted seguramente. Entre agosto y septiembre la municipalidad ha ejecutado 20 proyectos viales, 20 proyectos viales. Sin embargo, hay calles, hay avenidas en mal estado. La EMOV dice que ha tenido muchas limitaciones. Deben ser incluso limitaciones de carácter económico. Como solemos decir aquí, no es por nada, pero otras urbes no exhiben iguales inventarios. Acá en Quito, la actual administración municipal apostó al bacheo y al cambio de la carpeta asfáltica, pero esta acción no alcanzó a las vías más afectadas. Ladrón de Guevara, Ladrón de Guevara, Cardenal de la Torre, Julio Saldumbide, El Sena, Vaca de Castro, son algunos de los ejemplos. Casi esto está en el centro norte de la capital ecuatoriana. Me ocupo de este tema porque como que la paciencia se está colmando y el mantenimiento no prosigue con el ritmo que debía haberse implementado. Se adaptará a las condiciones climáticas de este periodo de lluvias que no va a permitir hacer un trabajo que debió haberse hecho antes. Habrá algún género de explicación, pero no queremos de números, que discuta números, sino que discuta ritmos, que discuta soluciones o que refiera a soluciones. Siete mil de las once mil vías en Quito en mal estado. Ciudad deprimida, tristona, sin obra pública, sin atención de muchísima gente que le debe a la capital de la república en votos. O se están desquitando de resultados, por un lado, o el señor alcalde no le pone fe, no le pone una inyección de preocupación directa a este problema. Pero la vemos la cara de Quito con unas vías que hablen de una visión optimista respecto a la figura y a la fotografía de un Quito deprimido, de un Quito viejón, de un Quito que no tiene aceras para que caminan absolutamente nadie. No pueden caminar los niños, los jóvenes, peor los adultos. Son veredas interrumpidas por todo. Es trágico este cuadro. Y dicen que entre agosto y septiembre la municipalidad ha ejecutado 20 proyectos viales. Sin embargo, hay calles y avenidas en pésimo estado. Y esta empresa, la EMOV, y le trajeron desde Cuenca al director de la EMOV. Entonces yo dije, este hombre debe ser muy recomendado, ¿no? ¿Cómo se llama este señor ingeniero? Si me dan el nombre. Pero presentamos el saludo que lo quisimos manifestar minutos antes por algún retraso, especialmente en el tráfico, precisamente por los problemas que estamos relatando de falta de, si no excelencia, de buen estado en las líneas donde, en las vías más que todo, donde los quiteños tienen que hacer circular sus automotores y los buses, ¿no?, que lleva a la mayor parte de los ecuatorianos residentes en la ciudad de Quito. Bien por el diario El Comercio que se preocupa de este tema y hay una interesante crónica que usted la puede revisar en los próximos minutos. Mi saludo cordial para el señor superintendente de control del Poder de Mercado, el señor economista don Pedro Paez. Buenos días, encantado de estar aquí con un saludo cordial para toda la audiencia. Los tres años, los hemos calificado los tres años antimonopolio. ¿Estamos exagerados? Los tres años ciudadanos, diría yo, Gonzalo. Yo creo que lo que verdaderamente está cambiando es la actitud de la gente, ¿no? Ya. ¿Cómo explicar esto en términos un poco más sociológicos? Verá, el punto es que el proceso constituyente que estamos viviendo y de manera particular esta ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, está abriendo una nueva esfera de soluciones que cuesta a los periodistas, nos cuesta, a los intelectuales nos cuesta, a los burócratas nos cuesta, al ciudadano común y corriente le cuesta, porque no depende del papito Estado. O sea, aquí se trata de control ciudadano sobre el poder que tienen las grandes empresas en el mercado y eso significa que usted, amiga, amigo, en su práctica cotidiana, cada vez que compra, cada vez que vende, tiene que darse cuenta que puede cambiar al país en el aquí y en el ahora. Pero, perdón, economista, esto le cuesta al Estado, me refiero a la institucionalidad que usted está rectorando desde hace tres años. Sí, el presupuesto de este año, pueden verlo en la página web, son nueve millones y medio. No, no, le cuesta, digo, simplemente. Sí, sí, claro que cuesta. El tema es que hemos logrado con esta institucionalidad, con esta institucionalidad, digamos, en el objetivo de concienciar a la gente, de tornarla reclamante, de apoderarse o empoderarse, como dicen ahora, de la tarea. Sí, eso, eso, eso yo creo que es importantísimo. Y vea usted, a los primeros dos años hemos conversado en estos mismos micrófonos, fue muy duro, o sea, y nos hemos hecho leña a los nudillos porque golpeamos todas las puertas y en realidad las respuestas han sido muy, muy magras, en esas primeras épocas, pero de pronto, en el último año empieza a concretarse cosas. Y no, no es, a la superintendencia no podría evaluársele por la cantidad de multas que cobra, o sea, yo no me canso de insistir, a nosotros tienen que evaluarnos. Sí ha multado. Sí, son como 142 millones de dólares de multas, ¿no? Pero ese no es el punto, el punto es, lo importante acá es al contrario, lo que la gente ha transformado sus actitudes desde el momento que compra y sobre todo desde el lado del emprendimiento, ¿no? O sea, yo creo que cada vez está mejor posicionado el hecho de que tanto los consumidores como los emprendedores tenemos derechos y esos derechos la gente los está, o sea, esta ya es una sociedad que no se deja y eso creo que es la verdadera evaluación. Que no nos evalúen por la cantidad de multas que cobramos, sino al contrario, por la cantidad de multas que no tenemos que cobrar. Pero la superintendencia se comprometió y para eso dio luz verde el presidente Correa en lo mejor de su administración de nueve años, hace tres años justamente, le encomendó la transformación de la dinámica de mercados. ¿Qué significaba aquello? Esta es una pregunta buenísima, Gonzalo. A ver, primerito, tenemos que estar claros que la ley no nos da herramientas para trabajar sobre esa herencia maldita que hemos recibido de 500 años de polarización social, de concentración del poder económico y político. A diferencia, por ejemplo, de la legislación norteamericana en la cual se inspira nuestra ley, pero que no asume todos los temas. ¿Hay que tener que ver el mercado en la polarización social? No, es un elemento que exacerba. Es decir, la plata llama a la plata. El tema del monopolio, por ejemplo, sobre la tierra, que era el principal medio de producción en esa época, sobre el comercio, tanto la intermediación como el de larga distancia. Eso se ha ido medio reformando, todavía no hay. No, se ha ido exacerbando, porque imagínese, si usted entra en una competencia, en la ficción jurídica de la igualdad entre el tiburón y la sardina, ¿quién cree que sale ganando? Sí, pero, ¿por qué no nos acercamos a la realidad de los tres años? A la realidad de eso estamos hablando. En la lucha por configurar mercados, una dinámica más justa, más equilibrada, el favor de la gente. Poner en vereda a los grandes bancos, poner en vereda a las grandes cadenas de supermercados, eso es cuestión de criterios. Yo le digo muy concretamente, a ver, vamos viendo de los supermercados, que es el rato que me interrumpió, porque podríamos ir uno por uno. En el caso de los supermercados, por ejemplo, verá, en la evaluación que se hace del primer semestre del 2015, en comparación al primer semestre del 2014, cuando todavía no había el manual de buenas prácticas comerciales para los supermercados, se emitió en agosto del 2014. Recuerde que usted tuvo la gentileza de invitarme acá. Aquí lo discutimos, casi. No solamente, no solamente que ahora sí se respetan los derechos de los proveedores, esto de que les pagaban tarde, mal y nunca, esto de que les obligaban a entregar el 30, el 50% de la mercancía de forma gratuita. Ya no hay esos abusos. Ya no hay esos abusos. A los proveedores tienen que pagarles, tienen que pagarles dentro de los, a los de menos de 50 mil dólares al año, tienen que pagarles dentro de los primeros 15 días. De 50 a 250 mil, dentro de los primeros 30 días y así sucesivamente. El intermediario, en definitiva, tiene que tener su capital propio. El intermediario tiene también otro papel, porque entre otras cosas... No, no, pero esta es una pregunta muy importante, porque lo de antes era, perdón el superintendente, lo de antes era que... le daban las vueltas al proveedor... jugar con plata ajena, con la liquidez ajena, eso ya se acabó. Y esto, mire, esto es muy... no solamente está en ese campo, sino que... ya esto de que le retaliaban y le decían, cuidadito con que le vendas a la competencia. Yo te tacho de la lista. Lo que llaman ellos descodificar, ya pasó. Esto de que con cualquier pretexto se devolvía la mercancía, esto de que le cambiaban las reglas del juego porque los acuerdos eran solamente verbales, todo eso ya... ¿Qué se llama aquello? Especulación... Todo eso, todo eso está tipificado como un tema de abuso de poder de mercado en condiciones de dependencia, ¿no es cierto? Todo eso se está investigando. Pero no solamente eso. A ver, de la evaluación que se ha hecho, de los datos que nos dan los propios supermercados, yo no lo he difundido hasta ahora porque yo mismo no me he creído de lo alentadores que son las cifras que nos están dando los propios supermercados, pero cada vez que insistimos sobre la información, los supermercados nos la confirman. Son 300 millones de dólares adicionales de compras que han hecho en la primera, solamente en el primer semestre. O sea, para tener una idea, lo que estábamos hablando hace un momento, dentro del rubro de menos de 50 mil dólares al año, estamos hablando de pequeñísimos, ¿no es cierto? Venden 5 o 4 mil dólares cada mes, son casi 78 millones de dólares adicionales de compras. Esto está significando como máximo pueden en un semestre vender dentro de ese segmento 25 mil, estamos hablando de casi 4 mil nuevos proveedores. Multiplicado por los empleos que estadísticamente se tienen de empleos directos e indirectos, son casi 120 mil familias beneficiadas solamente en un semestre. Gonzalo, y esto es muy importante, sobre todo en este programa que se tiende mucho a polarizar el tema político. Aquí tenemos que ver todos entre todos, no hacer concurso de quién hace mejores cálculos electorales, una cuestión así. ¿Cómo contribuimos? Hagamos una competencia para ver cómo contribuimos para sacar al país adelante. Son 300 millones de dólares que se hubieran ido a importaciones y que ahora se están yendo, por tanto, a debilitar más la balanza de pagos y a eliminar más dólares de la circulación interna. Ahora se están yendo al desarrollo territorial, a la erradicación de la pobreza, a la generación de empleos, a la generación de ingresos, en esta relación de comprar al vecino, a fortificar los lazos, los lazos comunitarios, los lazos del aparato productivo, del tejido productivo local, y sin un real de gasto estatal. Nosotros no tenemos el monopolio de la verdad ni de la iniciativa, estamos en contra de los monopolios, mal vamos a pretender una cosa así. Pero me parece que esto muestra que es posible salir de esa polarización y encontrar elementos creativos que permitan enfrentar estas dificultades con éxito. No, ustedes no están contribuyendo más bien a que se haya inaugurado o se haya establecido una sola dimensión de control. Lo que pasó con los bancos, yo creo que antes había una actitud y una acción ciudadana más prolija, me refiero a años, en el control del sistema bancario y financiero. Desde que la superintendencia de bancos intervino como institución, salvo etapas que hay que excepcionalizarlas, lo que ocurre es que, como siempre ha sostenido este medio de comunicación, la superintendencia pasó a ser parte de la asociación de bancos privados. Y eso ocurría antes de la instalación de la revolución ciudadana y hasta ahora yo no tengo un informe satisfactorio de qué ha hecho la superintendencia en términos de control bancario. No, yo creo que ahí... Se llevan muy bien. Yo creo que ahí Cristian Cruz puede dar muestras de todo lo que se ha hecho en ese tema. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo que se hace. Ya, pero comparando con lo suyo, ¿qué hemos bajado en cuanto al control del monopolio o de los monopolios y los oligopolios? ¿Qué hemos logrado en estos tres años? Le estoy dando concretamente, en lugar del come solito que funcionaba porque no era la ley de la oferta y la demanda. Está funcionando ahorita una... No me va a dar por productos. Ahorita le estoy diciendo el caso de los supermercados. Si quiere le digo el tema de los bancos, ¿no es cierto? No, no, pues... Vamos a ver el tema de los bancos que también... Usted también tiene competencias. Pero también nos metimos ahí, no en todo, pero verá, por ejemplo, nosotros acuérdese que también en estos micrófonos usted bien de vez en cuando me invita, pero cada vez tengo a mundos... Veamos cuántas noticias le deja darle. Nuevamente al testigo, no le hemos invitado y usted ha puesto que se va a la costa... No, no es cierto. Estamos todo el tiempo, estamos todo el tiempo en el territorio porque ya le va a contar. Esa reinita que nos está viendo sabe que le hemos invitado el economista. Nina, no es así. Yo estoy a las órdenes y ha habido innumerables ocasiones en que nos hemos comunicado por teléfono. Yo siempre estoy a las órdenes. Y estamos aquí, pues... Encantado. Pero verá, vamos viendo, de los bancos. Si quieres, corremos lista uno por uno. En el caso de los bancos, cuando intentaron los bancos en esa locura. Yo estaba recién instalado, no teníamos ni siquiera empleados en la superintendencia. Y salieron con el asunto de que mandaron la carta a sus depositantes diciendo que iban a quebrar los bancos, que ya no es culpa con ese motivo político. Recuerden que estaban ahí apoyando a su candidato banquero. Inmediatamente salimos, verá, acción paralela, simultánea, tomada por estos bancos, por estos operadores que tienen poder de mercado y que podrían, ¿no es cierto?, eliminar buena parte de la competencia porque menos boca más me tocas, ¿no es cierto? O sea, lo mismo que pasó en la crisis que provocaron en los años 90 que terminó con tres millones de familiares y amigos en el exterior, ¿no es cierto?, dijimos, esto de aquí vamos a tener que investigar como un abuso de poder de mercado. Inmediatamente puestos en vereda y cambiaron las cosas. Cuando pasó lo mismo, recuerde que hablamos aquí en el mes de marzo, ¿no es cierto?, intentaron esa espiral especulativa con el pretexto de las sobretasas, ¿no? Entonces, la actitud de la gente paró la cosa. Los comités de usuarios teníamos en ese entonces doscientos comités de usuarios, ahorita estamos cerca de trescientos comités de usuarios. ¿Dónde funcionan para hacerles una entrevistita a estos comités? Encantado, a ver, les podemos mandar, ayer estuvieron justamente... A mí sí me interesaría una lista de... Encantados, ayer estuvieron justamente en la... Porque no vayan a ser representantes de la Alianza País. No, mire, nosotros hemos sido enfáticos en trabajar con todos los partidos políticos, tengo por escrito las invitaciones. Ahora, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo le digo, vea, hasta con el abogado Nebot nos hemos reunido, con el único que no nos hemos podido reunir hasta ahorita es con el alcalde de Quito, a pesar de que aquí mismo saliendo, recuerde usted que dos veces saliendo, hemos coincidido en entrevistas de aquí con el alcalde Rodas, saliendo de aquí le he vuelto a insistir las invitaciones... ¿Para qué le requería usted? Para poder hacer una cantidad de temas que permitan justamente proteger la economía de los barrios de Quito. Entonces, entre otras cosas, el asunto de lo que logramos en el mes de marzo, pero conversemos un poquito de ese tema. En el mes de marzo se empezaron a subir los precios en el 30 y en el 40%, antes inclusive de que entren en vigencia las medidas y fue esa actitud de la gente, la conformación de los comités de usuarios, las redes sociales, la misma actitud de la gente diciéndole ¿y por qué me cobra más? Así de sencillo. Si aquí no estamos haciendo problema de nada. Logramos revertir la cosa, paramos en seco esa espiral especulativa que yo la denuncié, que además tenía propósitos desestabilizadores y se confirmó al mes siguiente, en el mes de abril, precisamente el tema de los bancos, que iba a haber quiebra de los bancos, que iba a haber congelamiento de los depósitos, que además eso estuvo ligado a una fuga de capitales de 2.500.000. ¿Quién ha sembrado ese clima? A ver que esto de aquí se oiga bien. A ver por favor, amigo de los controles, que se oiga bien, que la ciudadanía oiga. Que al mismo tiempo que difundían estos rumores totalmente infundados para sembrar pánico que estuvieron acompañados de los rumores de las olas de secuestro, de que iban a explotar los volcanes, de que el fin del mundo era el día de mañana. Los poderosos bolsillos del país jugaron 2.500 millones de dólares en una circunstancia en que la economía ecuatoriana estaba ya golpeada. ¿Por qué? Porque lo que interesaba es provocar un pánico, ¿no es cierto? Y ganar desde estas agendas antidemocráticas imponer a la sociedad ecuatoriana lo que no han podido lograr en las urnas. Poner de rodillas a la sociedad ecuatoriana y la sociedad ecuatoriana ya no se deja. Estamos hablando de... No, al contrario. Precisamente de eso se trata, de no politizar los mercados. Amiga, amigo. Se lo está politizando. Por favor, al contrario. Al contrario. Tenemos que garantizar que los mercados funcionen de manera transparente. Porque en el mercado mal que bien ahí es donde conseguimos el pan para llevar a la boca de nuestros hijos. O la medicina que necesitamos para un ser querido. Entonces, no podemos provocar como se hace intentado aquí en el país y lo están logrando en otros países ahorita mismo en América Latina que se desde propósitos políticos con agendas absolutamente antidemocráticas se pretenda manipular los mercados para llevar el agua a sus molinos. Y eso se lo logró parar precisamente por esta nueva actitud de la ciudadanía. ¿En los tres años usted puede sentirse muy satisfecho? No, al contrario. Por cada intervención que hagamos va a haber un... De que haya logrado controlar el correcto funcionamiento de los mercados. Pero más importante que eso... Pero ¿dónde están los logros? Yo le estoy diciendo así concretamente. No son 300 millones de dólares más. ¿Cuántos monopolios y oligopolios perseveran en el ambiente ecuatoriano? No, en el ambiente que el mercado ecuatoriano. Él estaba comentando al principio de la entrevista que no tenemos instrumentos para cambiar la estructura del país. Eso, por ejemplo, en la legislación norteamericana... ¿No valen las multas? Con las multas no es suficiente y sería, yo creo, necio pretender resolver eso Pero usted dice que hay conciencia pública también. Eso, pero a ver... Que el público le está ayudando. Si tuviera un poquito de tiempo para responder la pregunta, Gonzalo. Entonces, mire, no tenemos instrumentos como tiene, por ejemplo, la legislación norteamericana. Ellos sí pueden dividir una empresa. ¿Dividir? Claro. Ellos dividieron, por ejemplo, el monopolio de los Rockefeller, la Standard Oil de Nueva Jersey. Ellos lo dividieron en 37 empresas. O cuando dividieron la vela hace pocas décadas nomás. Eso es lo que realmente permitió que se despliegue la innovación de todo el tema de la telefonía celular que estaba represada precisamente porque apolpronado en una posición de mercado el monopolio de la vela le caían los billetes sin necesidad de mover un dedo. Entonces, todos estos elementos es importante que la ciudadanía ubique. Pero sí hemos logrado. A ver, vamos viendo en el tema de la telefónica también. Ya vamos tres sectores. En el tema de la telefónica también el momento en que se logra parar en seco también la estrategia rentista de la empresa de Claro que tenía cerca del 70% del mercado de telefonía celular. Cuando finalmente, luego de más de dos años de lucha, inclusive teniendo que ponerle una multa tan grave, una vez que se agotaron todas las posibilidades, porque ellos, les recuerdo que tuvieron la posibilidad de firmar un compromiso de CESE y ahorrarse cada centavo de la multa. Ya tenemos ahorita, vea, con lo que nos han dado palo propios y extraños, ya tenemos 18 compromisos de CESE firmados y dos más que se van a firmar en las próximas semanas. Entonces, vea, solamente el momento en que se eliminan las cláusulas de exclusividad, ya tuvieron que hacerlo, ya reconociendo la infracción a la ley, tuvieron que hacerlo con notario público recién hace unos tres o cuatro meses de este año y eliminan las cláusulas de exclusividad en los más de 1.260 contratos en todo el país, solo ahí se abren las puertas para que el país pueda entrar al tema del 4G y de la banda ancha, de la innovación tecnológica que estábamos rezagados respecto a los propios países vecinos. Entonces, mire, sí se están transformando las cosas, pero obviamente no es solamente cuestión de la superintendencia, sería necio pretender que se pueden resolver las cosas con multas, es indispensable el hecho de que se transforme la cultura empresarial y por eso estamos impulsando mucho el tema de la innovación, o sea, hay que garantizar la perseverancia de una competencia plural, de los pequeños, de los medianos, de los más pequeñitos inclusive, de otras lógicas sociales que no sean solamente la capitalista, pero en condiciones superiores, apostándole a la excelencia. El 28, el 29 y 30 de octubre tenemos en la ciudad de Machala el séptimo congreso, el octavo congreso internacional que hemos hecho en este año y vamos a discutir innovación y emprendimiento, estarán empresarios grandes. ¿Qué relación hay entre innovación y emprendimiento? ¿Qué es lo que buscan establecer? Verá, aquí en el Ecuador hay muchísima iniciativa, es una iniciativa sofocada, somos millones de ecuatorianos a los que se ha bloqueado justamente el poder de las grandes empresas ha bloqueado la capacidad de desplegar creativamente el emprendimiento que se tiene. El emprendimiento. Ahora se está replanteando esas cosas y le digo muy concretamente. la creatividad ecuatoriana es enorme y el tesón y la gana de la gente de esforzarse, de esmerarse en hacer las cosas. Yo creo que es... Yo vi eso desde chico en Otavalo, mi ciudad. Por supuesto, González, yo estoy justamente recorriendo, vea, estoy recorriéndome todo el país provincia por provincia y en estas asambleas productivas que hemos realizado precisamente para colocar los productos en los supermercados. Hemos hecho ya 69 asambleas tanto cantonales como provinciales. Esto de aquí está resultando a las mil maravillas. Pero además con una cosa nuevísima que es lo que justamente vamos a consolidar en la reunión de Machala el 28, el 29 y 30. Están invitados, por cierto, todos, es absolutamente gratuito todos nuestros eventos. Es la nueva alianza estratégica. Los emprendedores pueden... Por supuesto, por supuesto. De hecho, van a ir empresarios grandes y empresarios pequeños que van a hablar de sus experiencias, incluso sus éxitos, pero también sus fracasos las limitaciones del proceso de innovación. Porque lo que el país tiene que apostarle es precisamente a esta nueva relación con la investigación científica y tecnológica. Y esto es lo que se está logrando ya. Esta nueva alianza estratégica de la academia, este esfuerzo gigantesco que ha hecho la sociedad ecuatoriana en los últimos años con el tema de las universidades, con el tema de las becas al exterior, con el tema de todo lo que se llama el ecosistema de la innovación en el país que se ha transformado. Bueno, ahora se está aterrizando. Estamos en estas asambleas... Como si... le nombran ecosistema. Porque es una relación muy compleja de distintos actores, públicos, privados, de la academia, de la producción, que a veces tienen relaciones totalmente contraproducentes, que tienen relaciones que no son sostenibles, que tienen relaciones hasta violentas de unos con otros, y que es necesario buscar una coherencia dinámica, de la misma manera como se busca sostenibilidad en el ecosistema. Y es justamente eso lo que estamos haciendo. ¿Qué esfuerzo ha hecho la institución, la superintendencia, para no caer en el ámbito retórico esencialmente? Así como lo estoy contando, 300 millones de compras que han sido, por ejemplo, alimentadas por esta relación que hemos logrado desde las asambleas productivas, desde las necesidades de la gente en el aparato productivo, en las condiciones concretas de producción, con la academia, por ejemplo. Entonces, les digo cosas así de dramáticas. La Federación Ecuatoriana de Indios, una organización que durante todo el siglo XX, inclusive antes de formalizarse legalmente, ha estado peleando por la justicia social, por las conquistas democráticas, en contra del racismo, de los gamonales, y toda esa cuestión, ahora también está discutiendo ingeniería genética, Gonzalo, a sacarse de la cabeza esos dogmas del pasado, están discutiendo cómo mejorar los cuyes, las gallinas, los chivos, los borregos, los chanchos, las vacas, y esto lo están haciendo con los PHDs que regresan, están ahí en Uyumbicho, esa instalación de la Universidad Central, con los PHDs que regresan de Bélgica, de México, de Brasil, discutiendo cómo mejoran, inclusive para los más pequeñitos, las condiciones de producción cotidiana. Estamos discutiendo con la técnica de Ambato, cómo reducir con nanotecnología de manera viable las condiciones de impacto en la salud humana, en la cuestión ambiental de las curtiembres, de la producción textil. Estamos discutiendo con el maestro Edgar Palacios, con el Conservatorio Municipal en Esmeraldas, el afinamiento, por ejemplo, de las marimbas, de los negros, los que venden en la playa, y ahora van a ser esas artesanías afro, ¿no es cierto?, de chonta y bambú, pea, haga de estas unas navidades solidarias, que no sea otra campaña solitaria a propósito, como fue la del año pasado que levantamos nosotros, ¿no es cierto?, una campaña de unas navidades solidarias, está muy bien las de Fisher Price, pero ¿por qué no damos el chance también a unas marimbas bien afinaditas, ¿no es cierto?, en la que usted aprenda en lugar del Jingle Bells, que su guagua aprenda el dulce Jesús mío, pues, ¿por qué no?, saquémonos del corazón y de la cabeza esos complejos de inferioridad con las que nos están criando y con las que nos están bombardeando todo el tiempo y que nos hacen decir es que no se puede, es que no se puede, vea, estos 300 millones de pesos que sí se puede y que no solamente hay desde la oferta que los pequeños y medianos sí pueden para cerrar la boca a muchos empresarios que felizmente están en extinción, ¿no es cierto?, que decían que es imposible, que es una locura que los pequeños y medianos pueden, pero también algunos funcionarios, altos funcionarios del gobierno irresponsables que decían es que jamás van a poder llegar a los estándares que piden los supermercados, ¿sabe qué, superintendente?, la superintendencia se lleva de lo mejor con los señores empresarios, con todo el mundo, nosotros hacemos todo lo posible y hay una firme decisión del presidente de que usted no exagere la nota, desde el primer día, usted comenzó con fuerza, ¿no?, y luego se desmoronó, nosotros seguimos con mucha fuerza y no nos hemos desmoronado en absoluto, nosotros jamás hemos exagerado la nota, desde el primer día, desde la primera entrevista que hemos hecho, por favor, ¿me permite contestar, Gonzalo?, resolvamos las cosas por las buenas, ahorita mismo, mire, nosotros, yo le tengo muchísimo aprecio al presidente de la república, yo tengo contradicciones que han sido públicas en torno al tema del tratado de libre comercio, en torno al tema de los transgénicos, que lo hemos hecho desde la superintendencia también, ahora en torno al tema de la privatización de las gasolineras, en fin, han sido una cantidad de temas, yo creo que es muy, ¿usted no está de acuerdo con la venta? No estoy de acuerdo con esa cuestión porque además creo que sería como ciudadano, porque además creo que es una cuestión contraproducente. Ayer nomás se reivindicaba la administración Borja haberlas instalado precisamente para ejercitar una competencia con los privados. Sí, mire, no solamente eso sino que sería contraproducente porque son unas maquinitas enormes, muy eficientes de liquidez diaria que sería privada la caja fiscal de esos recursos cotidianos, pero además recuérdese que en la ley que se está tramitando se incluyen exenciones tributarias por mucho tiempo. Y usted le podría dar plata al fisco, el señor presidente necesita de ideas para provocar liquidez. Esto sería muy importante poder tener la capacidad de un debate serio, riguroso, que no entre en esta polarización envenenada de quienes se entusiasman y se les hace agüita la boca de que el país ya entra en dificultades y ya están pero así llegando al nirvana por eso. Al contrario, yo creo que necesitamos un debate riguroso, alejado de las coyunturas políticas que permita al país enfrentar con seriedad y con éxito estas dificultades que no solamente implican una caída del precio del petróleo sino que está de por medio el tema de los volcanes está en la cuestión de un posible fenómeno del niño yo creo que soluciones como estas 300 millones adicionales de compra sin necesidad de gasto estatal marcan la diferencia o el caso de las farmacias mire, sacamos el manual de buenas prácticas comerciales para las farmacias pero ahí sigue el monopolio está esperando yo le insisto Gonzalo por favor si tuviera la gentileza de oír lo que estoy diciendo no, pero si no tenemos le estoy diciendo que no tenemos ninguna usted dice que en las farmacias se ha logrado digamos perfeccionar de alguna manera el mercado le estoy contando a través de otros actores ¿cómo ha logrado? pero ya hemos hablado de los bancos de la telefónica de los supermercados de la tecnología vamos con las farmacias vamos con las farmacias entonces estamos esperando traen atención yo no le voy a interrumpir bueno mire hemos estado trabajando con varios talleres internacionales salió un manual también para las farmacias que está esperando el pronunciamiento de la junta de regulación ya son algunos meses que está esperando ese pronunciamiento de parte del ejecutivo y sin embargo ya se adelantaron y esto es muy importante el cambio de actitud de las grandes empresas ya dos de las grandes cadenas ya firmaron un código de ética que incluye buena parte todos los elementos que estaban planteados en el manual que hasta ahora está taponado en la junta de regulación presidida por el ministro de la producción y ellos están corrigiendo las conductas anticompetitivas que habían provocado que en los últimos 15 años desaparezcan el 44% de las botitas de barrio de las farmacias por eso son así como están corrigiéndose no sé todas las cosas por ejemplo el asunto ya nos quebraron a ver pero vamos vamos viendo lo que estoy el monopolio se llama Fiveca no es cierto no hay que darle la vuelta a ver hay Fiveca Difare Farmaenglaces están las ¿cuánto maneja Fiveca del mercado? usted debe tener esos datos si yo no puedo ahorita porque eso está bajo investigación no puedo dar ¿cuánto la otra y cuánto la tercera? le puedo decir lo que sí le puedo decir es que de las grandes no es cierto porque también están estas grandes al por mayor de la calle Boyacá en Guayaquil no es cierto que también deberían firmar el código y que todavía no lo hace pero Fiveca y Farmaenglaces ya dieron un ejemplo de responsabilidad social corporativa cambiando ese comportamiento están corrigiendo su comportamiento ahora lo que hay que preguntarse es por qué no lo hacen ¿en qué aspectos para comparar con el testimonio de la gente que nos escucha? por ejemplo esos descuentos gigantescos que daban a sus propias afiliadas y que no daban a las boticas independientes ya están eliminados si es que dan un descuento a sus afiliadas o a sus franquiciadas tienen que darlas a todos ya no pueden dar solamente carne a unas y hueso a otras que es lo que hacía que aquí eran las pequeñas así es el tema de las promociones las promociones tienen que estar exactamente establecido por qué se dan la promoción por ejemplo el tema de los productos caducados tiene que la gente saber que el producto está por caducar al próximo día o al día o en la semana siguiente entonces hay una cantidad de elementos que están contenidos en el manual o sea ya les ha puesto usted en vereda le estoy contando ya vamos con estos cinco sectores ¿cuál otro quiere? el tema de la Coca-Cola la Coca-Cola tiene que destinar el 20% de todas las refrigeradoras que son propiedad de la Coca-Cola y que están puestas a cocinación en las tienditas del barrio en los comedores a la vera de la carretera en todos los restaurantes a los otros productos tiene que dedicarlos a productos de la economía popular y solidaria porque tenemos que garantizar de esta manera que la gente pueda poner ahí sus humitas pueda poner su juguito de naranja para que la gente pueda tener opciones también de servirse de comer mejor ustedes han visto Coca-Cola con humitas en alguna de esas máquinas eso precisamente esa es la pregunta que tenemos que hacernos Gonzalo tenemos que como ciudadanía porque lo que usted está proponiendo la alternativa a eso no es cierto sería que se convierta aquí en un ejército de fedatarios estando detrás del hombro de cada persona en cada compra en cada venta cada día del año en cada rincón del país cada hora del día un horror no es cierto y al contrario lo que estamos hablando es una ciudadanía vibrante empoderada creciendo como seres humanos en dignidad en conciencia en organización en responsabilidades y en capacidades y es eso lo que verdaderamente está cambiando el país Gonzalo no es lo que puede hacer modestamente esta superintendencia sino esta transformación vea esto de que los guaguas van al supermercado y dicen mami te fijaste en la fecha de expiración te fijaste en la fecha de vencimiento mami te fijaste que está con rojo en grasa eso ya es bueno esta transformación el hecho de que la gente vea en esto de los 300 millones de los supermercados hay algunos supermercados que están comprando más de lo que dice la cuota ¿por qué? no solamente porque si hay producción sino porque también hay demanda estos complejos de inferioridad que aquí no podemos comprar porque es cosas hechas de indios de cholos de negros de montuvios y que por eso no valen ya se está desmoronando eso es lo que se está desmoronando no la superintendencia Gonzalo no les ponga no les ponga contentos a algunos monopolios que se les va a hacer agüita la boca de oír esas cosas al contrario la superintendencia ha venido haciendo ya son nueve manuales de buenas prácticas comerciales y le siguen ¿no es cierto? inmediatamente viene el tema así como ya tenemos el aplicativo para el tema de los remedios usted pone se lo puede bajar de la página web nuestra www.scpm.gov.es usted puede poner su remedio cuando conversamos sobre esta asociación de farmacias populares del Ecuador eso me parece interesante que usted pueda volver a resucitar a esos tiene que ver con lo que me estaba interrumpiendo Gonzalo en su momentito tenemos georreferenciado el tema de las boticas populares y lo que estamos discutiendo con las autoridades locales es que no solamente este proceso de concentración en las zonas comerciales que ha eliminado a las boticas populares está generando una situación de dificultades y además de precios más altos para la gente sino que podemos abrir nuevos nichos de mercado precisamente en los barrios y en los turnos que no están atendidos y justamente lo que estamos promoviendo es con las boticas populares el hecho de que se vayan encontrando y no solamente con los actuales sino con los nuevos por ejemplo los muchachos que salen con sus títulos flamantes de las facultades de farmacia bien pueden poder poner su nuevo su localcito porque ahora el ambiente competitivo está garantizado por ese código de ética del que estaba hablando pueden poner una una farmacia mini farmacia y una farmacia grande una farmacia de barrios y quien otorga esas autorizaciones ahorita ya no hay cupos o sea también eso está eliminado entonces ahorita lo que se trata es y tenemos está hablado en el banco de fomento con Roberto Guevara hemos venido conversando precisamente con las posibilidades de respaldo financiero lo mismo en la corporación financiera nacional con lo cual se multiplican la presencia de los operadores es así de concreto Gonzalo ya el doctor Armando Bermeo tenía una obra no es que la ha gestado de recién me parece que esta obra inclusive la revisé hace algún tiempo el libro se llama el control ciudadano sobre el poder de los monopolios no el doctor Armando Bermeo es un distinguido jurista expresidente de la corte suprema de justicia así es aquí le hago entrega inclusive Gonzalo este es el libro que lo lanzamos ayer Armando Bermeo tuvo la gentileza de lanzar el libro por nosotros y en realidad lo que hace es recopila las intervenciones y conferencias mías en tanto superintendente del control del poder de mercado y precisamente para no sufrir las distorsiones que hemos sufrido por parte de los grandes medios de comunicación ahí está clarito desde la primera entrevista que me hacen usted le apoyó para que edite esta obra la superintendencia me repito Gonzalo ese es un libro que recopila las intervenciones del superintendente el doctor Armando Bermeo tuvo la gentileza de hacer un lanzamiento del libro con palabras muy generosas y con toda la lucidez de un hombre que con la trayectoria jurídica y además como expresidente de la corte suprema de justicia entonces yo creo que es muy interesante el doctor sabe del aprecio que le tenemos en este medio es un hombre querido por muchísimos sectores de la ciudadanía y yo creo que es una de las figuras que precisamente rompen con ese ambiente de polarización que algunos sectores pretenden envenenar a la sociedad ecuatoriana que pretendemos no sería en absoluto mire en absoluto ahí está con el prólogo también del equivalente a superintendente el fiscal económico de Chile Felipe Rarrazabal es un hombre además ideológicamente de derecha un excelente amigo mío y él ha tenido la gentileza de prologar esta recopilación precisamente para que se vea que esto de aquí va mucho más allá de las ideologías le voy a leer es un tema él ha seguido con ojo muy crítico lo que se está haciendo aquí en el Ecuador ustedes pueden ver las palabras tan gentiles que él tiene con respecto a la labor que estamos haciendo me gustaría destacar ciertos aspectos de la lectura de los discursos que me parecieron notables en relación con la difícil tarea de aplicar estratégicamente una nueva ley por una nueva autoridad y que a mi juicio debiera augurar un desarrollo sostenido de la libre competencia en el Ecuador tanto de los mercados mismos como de las autoridades encargadas de defender y promocionar dichos mercados pero yo me atrevo a pensar pues no y lo digo en voz alta el señor funcionario y distinguido intelectual chileno el señor doctor Felipe Irrazabal que además es descendiente directo de García Moreno nacional económico él es descendiente de García Moreno y tenemos una enérdota personal pero en cambio tengo un antepasado mío Pedro Pablo Borja que estuvo exiliado por García Moreno en Chile en las mismas épocas así es que tenemos muchas cosas en común y desde distintos lados del espectro político coincidimos en temas como este Gonzalo yo creo que es absolutamente indispensable romper con esa polarización social con la que quieren envenenar a la sociedad ecuatoriana hay muchísimos temas en los que tenemos elementos de coincidencia mi amistad con Felipe no es cierto esa coincidencia ese espaldarazo que nos da él a la distancia y que yo por estos micrófonos agradezco es una muestra clara que se pueden coincidir en muchos temas hay que romper con esa vieja dicotomía entre el Estado y el mercado y hay que poner a la ciudadanía en el corazón de las soluciones solamente yo lo que quiero es aprovechando el libro muy bien ubicada este contexto de sumisión hacerle acuerdo de que este es sumisión mire lo que dice y usted aceptó este reto sumisión es controlar el correcto funcionamiento de los mercados previniendo previniendo el abuso de poder de mercado de los operadores económicos nacionales y extranjeros y todas aquellas prácticas contrarias a la competencia que vayan en perjuicio de los consumidores promoviendo la eficiencia en los mercados el comercio justo y contribuyendo al bienestar general de los consumidores y usuarios así es ya hemos dado cuentas para seis ramas de la economía ecuatoriana le doy una sexta el tema de los textiles ya está saliendo el manual de buenas prácticas para los textiles le doy una séptima el tema de los automotores ya está desde hace más de 10 meses esperando el pronunciamiento de la junta de regulación el manual de buenas prácticas para evitar los abusos con las ventas atadas de los automotores ya está la defensa de más de 900 mil trabajadoras básicamente son mujeres y en muchos casos madres de familia con su único ingreso que viene de las vendedoras autónomas ventas por catálogo ventas a través del internet ventas a domicilio que no eran respaldadas por el código de trabajo y que ahora tienen el manual de buenas prácticas comerciales un mecanismo de defensa formidable precisamente para evitar los abusos de las grandes empresas que a veces incluso arman unos esquemas ponzi en los que sus remuneraciones de las que depende la sobrevivencia de la familia están permanentemente amenazados lo que hablamos hace un momento el tema de los insumos agropecuarios también ya está en marcha el nuevo manual el 25 y 26 de noviembre vamos a tener el segundo congreso agropecuario el primero lo tuvimos hace unos 8 meses en la ciudad de Porto Viejo ahí justamente salió la necesidad de armar esta situación y esto va a ir acompañado probablemente con un nuevo código de ética que lo estamos trabajando con los gremios de los vendedores de agroquímicos y que va a estar acompañado con un intenso proceso de capacitación de los comités de usuarios en el mundo rural ecuatoriano ahorita tenemos como 3000 comités de usuarios y hemos hecho 1200 eventos si notemos los cambios que se operan en el mercado ecuatoriano eso es lo clave porque de lo contrario van a decir Pedro lo que ha estado dirigiendo es una superintendencia de eventos de control de mercado y no se trata de organizar eventos del control del poder del mercado lo que está cambiando la sociedad ecuatoriana la dinámica de la economía le estoy diciendo vean el tema de la innovación vean lo importante que ha sido el hecho de que finalmente se vayan bloqueando las estrategias rentistas el problema es que la mayoría de las grandes empresas aquí en el Ecuador tienen en la punta de los dedos el expediente de subir los precios esa es la estrategia predominante de ganancias de aquí en el país y lo que diferencia al capitalismo del subdesarrollo del capitalismo desarrollado es que allá en cambio hacen un esfuerzo por una estrategia de ganancias basada en el marco de ventas en aumentar la masa de ventas el momento en que podamos apuntarle a eso obviamente en lugar de que haya inflación va a haber más producción más de empleo más contratos eso es lo que estamos los resultados los resultados nuevamente lo repito Gonzalo con las disculpas de la audiencia en esos 300 millones de dólares solo en el primer semestre solamente en el caso del manual de los supermercados solamente en el segmento de menos de 50 mil dólares al año podríamos estar hablando de 120 mil familias beneficiadas que tienen empleo justamente a partir de esta transformación de la dinámica de los mercados muy bien aquí está su pensamiento y vale la pena recomendar la lecturabilidad de este control ciudadano sobre el poder de los monopolios del dicho al hecho hay mucho trecho veamos y comprobemos a lo largo del tiempo sobre la marcha y nosotros estamos absolutamente abiertos a todo tipo de discutir con los consumidores pero no solamente eso la conciencia de los intermediarios la conciencia de los señores empresarios todo eso tenemos que ejercitar un control comunitario absolutamente abiertos al escrutinio público el intendente Pedro Páez nos visitará próximamente ha sido muy muy importante esta entrevista encantados pero además le digo cualquier cosa llámenos por favor al 159 ayúdenos a servirle de mejor manera ahora usted tiene en sus manos están viendo la cara robándole en precios robándole en cantidades o en calidades por favor la mejor forma es llámenos por teléfono a documentar esos abusos y lo mejor usted mismo forme su comité de usuario no tiene ningún costo no tiene ninguna obligación y al contrario le acredita para todo tipo de mecanismos de respaldo de capacitación que permita que usted pueda enterarse de precisamente estas transformaciones que en lo cotidiano están cambiando la vida de este país ahora viene el asambleísta Andrés Páez a la cadena democracia en vivo y en directo gracias superintendente de control del poder de mercado hasta una próxima oportunidad estamos estamos señoras y señores a la cadena